a los amigos chilenos obviamente que también porque esto les sirve para saber qué moscas comprar a ver hablé de las razones de por qué comprarlo hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día con ustedes quiero compartir una compra que voy a hacer voy a a pesar de que ato mosca hago vídeos de atado también las compro no siempre es tan económico atarlas especialmente al principio lo voy a discutir un poquito con ustedes al principio entre comprar materiales comprar las herramientas y todo etcétera sale muy caro y empieza a salir barato ya cuando uno ya tiene ya hecho esa inversión pero también sale caro porque muchas veces sentado en la prensa uno gasta mucho tiempo y es por eso que normalmente a pesar de que tengo materiales tengo las herramientas para atar no siempre tengo el tiempo entonces normalmente yo mezclo entre lo que ato y lo que compro y así se me hace más fácil tenía que comprar moscas normalmente compro moscas en lonco flies pero dado que muchos suscriptores son de argentina saludo a todos los hermanos argentinos voy a comprar en pehuenche flies para mostrarles lo sencillo que es y para que vean que no es complicado yo voy a hacer una transferencia bancaria para no pagar con crédito allá especialmente como está la cosa en argentina y además quiero aprovechar justamente como está la cosa argentina para ahorrarme unos pesos y aprovechar de mostrarles a ustedes los suscriptores argentinos especialmente como comprar como ven acá en la pantalla pueden pagar con pay you es un sistema bastante sencillo lo estoy investigando es muy similar a lo que hace mi hijo en chile cuando quiere comprar suscripción en wow él lo hace a través de un sistema similar se genera una papeleta y con esa papeleta va a un par de lugares establecidos creo que en argentina es pago fácil pagan esa papeleta y que ha hecho la transferencia en este caso voy a hacer la transferencia de todas formas por la magia de la edición es muy probable que este sábado saque el vídeo al tiro haciendo el unboxing de las moscas para que vean qué tal me fue bueno sin seguir dándoles la data voy a empezar a elegir moscas lo que voy a hacer para que pongan atención voy a comprar las moscas que normalmente uso y que uso con éxito tanto en chile como en argentina y que también me han dado buenos resultados en algunas partes de eeuu como colorado el parque yellowstone algunos ríos de montana incluso también en toda la zona de british columbia en canadá por lo tanto son patrones probados en todos lados o sea si los compran y realizan una buena técnica una buena presentación es muy probable que también pesquen mosca muy bien vamos a partir entonces con si ven acá hay productos destacados lo otro que también hay acá arriba pueden elegir por tipo ninfas moscas secas streamers o por especie entonces dado que en la pantalla principal ya hay una mosca que utilizo bastante seguido y es una buena imitación cuando hay hatches de cádiz y en argentina en chile hay hatches de cádiz a veces más grandes a veces más chicos pero tanto en chile como en argentina en lugares en general comprar números 12 14 en seca incluso hasta 16 pero en algunos sectores como bien en la patagonia argentina también conviene comprar un poco más grande vamos a comprar unas cuantas de cádiz en qué tamaño hay en 12 voy a comprar 5 porque compro 5 y lo dicho en otros vídeos cuando uno está pescando cuando yo estoy pescando siempre ando con 5 porque un par siempre se quedan en una rama en una trucha en una alga en algo y si es que el pique está muy bueno es muy probable que esta mosca termine destruida y tenga que cambiarle si tengo dos o tres no me alcanza para todo el día y puedo perder una excelente jornada justamente por no tener una cantidad decente y yo creo que entre 5 y 6 en una cantidad decente entonces le vamos a añadir al carrito voy a poner continuar comprando y ahora vamos a usar la parte de arriba para elegir otra por ejemplo vamos a elegir ninfas me muestra el carácter con ninfas ninfas con bithead aquí tenemos un sinnúmero de ninfas sin embargo sigo creyendo que la peasant tail y la heresher es un buen patrón en cualquier parte del mundo entonces no la veo acá en la primera pantalla para no estar haciendo clics en distintas pantallas voy a poner acá en la búsqueda pesante si se fijan aparecen varias pesante y bh quiere decir bithead entonces voy a elegir bithead para que nos tire ahí a la sección de bithead ahí está la pesante voy a comprar 5 en tamaño 12 continuar comprando 5 en tamaño 14 y si estuviera en el norte de chile compraría en tamaño 16 y 18 pero dado que ya estoy viviendo en el sur con 12 y 14 creo que ando bien vamos entonces con la ares air a ver si tienen si la holy grail veámosla si es la que yo pienso es un buen patrón porque tiene un collar de soft hackle justamente y viene con bithead es una buena alternativa porque puede imitar incluso emergentes también voy a comprar 5 en tamaño 12 ah y lo otro antes que se me olvide este vídeo lo van a ver como a mediados de agosto por ahí y hay una oferta de 10% descuento así que la aprovechen la aprovechen antes que pase algo con el dólar no sé ojalá que esa situación a todos ustedes se les mejore es una lástima en el número 14 vamos a elegir entonces 5 más muy bien otro patrón busquemos otro patrón de ares air no escribí mal disculpenme flashback ruber leger guy choice a ver cuál es la guy choice debe tener cool de ganar ah si también me gusta quedan últimas unidades en stock no sé si podré comprar 5 no 4 tampoco 3 tampoco 2 me quedan muchas a ver si es el número 14 número 14 hay más a ver 5 ahí está me añade ahí al carrito ahí tampoco me deja ha sido mejor seguramente alcance a comprar las últimas 5 que quedaban otra mosca buena que deberían tener todas en su caja es la estimulator pesca bien todo el año si se fijan y no seleccioné el pop down menú no aparecen todas las coincidencias con el estimulator vamos a ver si es que puedo comprar desde acá en número 10 5 agregar el carrito más rápido que es la otra opción y lo vamos a comprar en 12 también 5 agregar el carrito en negro y aquí lo mismo en rojo con amarillo cada vez que aparece eso verde quiere decir que quedaba agregado en el carrito a ver si tiene algún hopper ah otra buena que es la fatal a ver si la tiene fatal fatal buenísima mosca especialmente para la zona digamos desde no me acuerdo como se llama la región en argentina pero más o menos donde ya parte un poquito más al norte de junín de los andes hasta hasta el sur hasta la patagonia bien pegado abajo acá hay bastante grandes no me gustan tan grandes pero vamos a comprar 5 cada uno porque pretendo ir al lago y es muy probable que me vaya bien en las totoras con patrones bien grandes ahí están las 5 vamos a ir acá abajo hay en tamaño 6, 8 y 10 así que vamos a darle en 8 ahí están con 10% de descuento 5 más y en 10 5 más otro patrón bueno y además comentarles que la fatal de cualquier patrón con goma eva tiene la ventaja que la puedo usar como indicador de pique entonces en vez de andar con un indicador de pique ando con una mosca seca arriba y con un pedazo de típer anudado desde el ojo de la mosca o desde la curva de la mosca abajo colocar a cierta distancia dependiendo de la profundidad del río una ninfa con un bit head no muy grande pero sí sostiene mejor la ninfa una mosca con materiales sintéticos especialmente con goma eva entonces vamos ahora la otra goma mosca con goma eva que me gusta es la chernobyl ant a ver si me aparece con chernobyl ahí está encuentro que la chernobyl ant a diferencia de la fatal ver para pescar como les estaba explicando recién es que como tiene dos indicadores que son los que ven acá que es a ver si lo agrandamos el naranja y el blanco eso tiene un sentido para mí por lo menos es porque eso me da la dirección de la deriva de la ninfa que va abajo si al lanzar y hacer la deriva la parte blanca de esta mosca va hacia arriba o abajo apuntando arriba o abajo quiere decir que la ninfa va perdón si además la ninfa la amarro desde la curva del anzuelo y no en el ojo eso me va a indicar que la ninfa está atrasada de la mosca seca y eso quiere decir que a pesar de que yo veo que la mosca seca no va generando drag o freno en el agua va indicando que la ninfa que va detrás si va más lento y va más detrás que la otra y eso me permite ajustar o hacer correcciones a la línea para ajustar la deriva y que ambas deriven de la forma más natural posible lo mismo pasa si es que lo atan al ojo del anzuelo pero ya es al revés entonces va a depender de como aten el dropper es como les va a funcionar entonces en naranja en tamaño a mi me gustan bastante chicas en este caso yo las termino atando porque en monómeros muy chicos no se encuentran en chernobinal en general así que voy a comprar 5 ahí está no sé en cuánta plata vive vemos acá se me voy al carrito tengo casi 3.000 pesos argentinos 3.000 ars tu CLP en google a ver como me da son como 39.000 pesos todavía tengo presupuesto veamos que otra cosa hay más en chernobinal está en oliva interesante este patrón simula más una stonefly adulta que una chernobinal bueno eso es el número 8 compramos 5 ok ya tengo varias secas varias ninfas así que vámonos a streamers con conehead un streamer que siempre les va a andar bien en todos lados son los famosos bullybuggers con la diferencia que hay muchos bullybuggers que se hacen en vez de ser cono con bola redonda pero yo prefiero más el cono porque le da más peso y bueno ya van a ver espero que en los videos de esta temporada como pescar streamers le tengo un flowtube pueden ir a ver ese video dejar un link acá en la descripción del video sobre eso para pescar en laguna baja más rápido y yo normalmente desde mi línea de hundimiento 5 a la streamer normalmente dejo un metro un metro y medio en el fondo la distancia desde la punta de mis dedos hasta el hombro de 0x y así como pesco patrones clásicos de la bullybuggers son negros y olivas así que voy a ir a la segura con negro y oliva voy a comprar 5 y 5 de todas formas para que los que se están preguntando por qué es oliva o este que es como más cristal esta tanto esta como esta simula muy bien en las lagunas cerca de las totoras las larvas de dragonfly o matapiojo o conocido en argentina como alguaciles así que ahí les paso al dato son muy buenos patrones especialmente la que tiene patas blancas por eso preferí comprar esta en vez de esta en las totoras en lagos y lagunas es muy buena esta mosca si están pensando en comprarla o comprar longcoflies es algo que les recomiendo hacer estas de acá también son muy buenas pero no sé cómo estoy de lucas tengo un presupuesto finito 3971 si ahí estamos entonces ahora voy a hacer clic en pasar por caja yo no tengo sesión creada en peguincheflies porque como les digo normalmente compro en longcoflies que es muy similar a peguincheflies pero nunca había comprado aquí así que el señor simón slachewski sin crear aquí puedo poner una contraseña para crear la cuenta no lo voy a hacer no voy a recibir ni oferta de los socios en el boletín de noticias continuar ya está en uso seguramente cuando hice cómo comprar en peguincheflies el año pasado me parece ouch voy a poner otro correo a ver si me deja pasar obviamente ustedes no vieron mi correo pero si me quieren contactar me pueden contactar por instagram en arroba simonuca por twitter en arroba simonuca o por la página o el grupo de facebook simonuca con mosca no hay problema normalmente contesto trato de contestar todo así que bueno la dirección es una casilla que tengo en correos de cichile que seguramente en estos momentos ustedes no la pueden ver porque lo borré en momentos de edición en puerto varas aquí no no permite enviar fuera de el estado en argentina no me deja elegir otro país pero como estoy haciendo esto voy a mandar un correo obviamente explicar la situación que tengo un canal en youtube y toda la cosa a ver como va teléfono móvil opcional número de identificación opción opcional la misma cuestión para la factura continuar seguramente aquí voy a tener que elegir algo y a ver a ver a ver a ver a ver mi papá donde vivo vive misiones mi papá está viviendo en argentina hola viejo si me estáis viendo continuar correo argentino entrego a domicilio correo argentino retiro a una agencia y aquí favor notar que necesito que el pedido necesito el pedido sea enviado a chile y con todo este tema los precios en argentina y chile estoy calculando que me sale a cuenta lo que no sé es cuánto me van a cobrar por el despacho porque esos 350 pesos son pesos argentinos vamos a ver contactarme al correo continuar este tema de la transferencia puede ir a chile express transferencia bancaria estoy de acuerdo con los términos de condiciones entonces hago el pedido con obligación de pago no sé exactamente cómo son las leyes en argentina pero acá en chile cuando uno hace una compra online a diferencia de una compra en una tienda en chile si es que uno hace la compra online no puede arrepentirse en tiendas establecidas uno puede arrepentirse pedir la devolución del dinero no sé cómo será en argentina supongo que por lo que decía ahí no me puedo arrepentir ahí están todas las moscas que compré voy a hacer la transferencia ahí en banco santanderrío en argentina no me voy a registrar y ya estamos listos entonces vamos a esperar que lleguen las cosas obviamente me estoy preocupando de preparar estos videos para que en el siguiente video cuando este salga al aire ya tengan un unboxing de todo lo que compré y puedan apreciar lo que me llegó cómo me llegó y lo fácil que fue realizar la compra y si estás en argentina es mucho más fácil porque puedes usar pay you vamos a ir a la página inicial puedes usar pay you y lo otro es que no te tienes que despachar a chile espero que no se quede atrapado en aduana entonces bueno acordándome de los amigos argentinos y acordándome que tenía que comprar mosca este video está dedicado a todos ustedes espero que en estas elecciones hagan una buena elección no voy a entrar en política pero sí que su país tire para arriba porque tiene muy buenas personas tengo muchos suscriptores allá tienen muy buena pesca y cuidan los recursos mejor que acá en Chile y no solo eso sino que la cultura que tienen ustedes para tratar a los turistas está a años luz de lo que hay en Chile y nosotros deberíamos aprender eso de ustedes así que nada más que eso muchos saludos a los amigos argentinos a los amigos chilenos obviamente que también porque esto les sirve para saber qué moscas comprar Abel hablé de las razones de por qué comprarlo así que creo que este video es de utilidad para todos pero sí obviamente es un abrazo y un saludo para todos los amigos argentinos si tienes algún amigo que no conozca el canal por favor invítalo para que todos aprendamos de este bello deporte eso era amigos no se pierdan el video del siguiente sábado yo publico video los miércoles y los sábados así que el próximo video ya van a estar viendo el unboxing de las moscas espero con todos estos temas de la edición voy a aguantarme hasta tener el video del unboxing para lanzarlos los dos juntos y recordarles que durante el mes de agosto P-Wincher's Flies va a estar con un 10% de descuento yo sé que ustedes están golpeados ahora por el tema del dólar aprovechen el descuento no saben qué va a pasar después y la temporada ya se acerca entonces yo creo que es el momento de hacer esas compras muy bien muchas gracias a todos si les gustó este video denle like compártanlo con todos sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad